Un camino mío no paraba de tomar Escribir el gran de Bolivia a Cernal De día en la playa, de noche en el mar Y a la mañana quemado a trabajar Ciudad de Caleta Olivia es allí donde nació Tiene el hígado perforado, trabaja en callado Y ya no toma más Ya no toma más Mi amigo en Martín Ya no toma más Ya no toma más Ya no toma más Mi amigo en Martín Tiene el hígado por mi Y ya no toma más Tiene el hígado por mi Y ya no toma más 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 Ya no toma más Mi amigo en Martín Ya no toma más 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 Ya no toma más